La gente no intenta, ¡vaga, vaga, vaga! Si estamos en urgencias, viene un paciente grave, que podemos tener a un adjunto ahí al lado nuestro, que no tenemos decisiones a las 3 de la mañana cuando llegamos 16 horas seguidas trabajando, que puedan tener una repercusión grave sobre el paciente, porque no estamos preparados para ello, ni tampoco tenemos un sueldo ni una responsabilidad acorde con ello. Bueno, estamos aquí porque estamos reivindicando los derechos laborales de los residentes, que tenemos un contrato de formación, aparte de laboral, y bueno, nosotros justamente estamos entrando ahora y queremos luchar por estos derechos. ¡Gracias!